Música Plácido Riveros de Choré consiguió algo que resulta difícil para muchos pequeños productores. Aumentó los rendimientos de sus cultivos y logró un ingreso fijo de 5 millones de guaraníes por mes en su parcela de 6 hectáreas. Él siguió los consejos de los técnicos del Instituto de Biotecnología Agrícola y Envío del DEAG y ELIPTA. En compañía de su sobrino e hijo, Blácido rota los cultivos, donde este año hay maíz, el año que viene habrá tomate o algodón. Se declara amante de los bosques, tiene 2 hectáreas de reforestación para cuando quiera jubilarse. Su meta a corto plazo se asociará en la ganadería a su labor agrícola. A veces tengo un doble y la, por ejemplo, la batima. A veces no hay cois, no hay doble y no hay precios allá, no hay cois, no hay cois, abundante. Ahora es como este comité, o sea, tiene asociación, no hay cois, no hay cois, balanceado. O sea, va a venirme aquí la gobierna, allá, a ver, se le abre la idea, inhalando, vale, ya ve, ahora convertí con alas, en balanceado, hablar de productos, a romón, garuján, hablar de, o sea, comía de inhalador, o cambia de cabra, ojo, porque donde hay gusto y vende productos y regalas. Y ya puedo con tanto amor. Invitados por invío, más de 250 pequeños productores de distintos puntos del país llegaron a esta parcela demostrativa para capacitarse. Los técnicos aconsejaron sembrar mucuna entre el maíz después de la cosecha para que se triplique la producción de masa seca. Si tenemos maíz solo, solamente produce 5.000 kilos. Si hay juntos, produce 15.000 kilos de materia seca. ¿Qué es la materia seca? Es nuestro abono. Un envase de gaseos acué, este es bolsón de algodón, para algodón, guantes de cocina. Este, está hecho con máquina de cocer. Entonces yo puedo cortar cualquier bolsón de algodón. Y lo ganar como si fuera la bolsa con línea. El asunto es que yo me tengo que cubrir. Tres cosas y voy viendo ustedes. Para jugar, y jugar a la idea de los bajos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Eh? ¿Qué es lo que se llama? 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 Entonces, es donde Marceo, pues, está más tranquilo. Le expulsa, no dándole más alimento. Y no entra eso. Seguimos quemando, seguimos arando, seguimos, seguimos, seguimos. En Paraguay reciben asistencia técnica a sólo 35.000 fincas de hasta 50 hectáreas, de las 264.000 que existen, según el Censo Agronómico del 2008. Sin ese apoyo, es muy difícil para un campesino salir adelante. Sigue. Oake. 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 Gracias por ver el video.